Hola muchachos, yo soy Petmar y este video es muy especial No solamente porque es una victoria, sino que es una victoria que consigo con la nueva skin de Twitch No, la skin que supuestamente iba a ser de Twitch, pero que no es, esa verde, neón Es muy especial porque, miren mi cámara ahí Yo no pensaba comprarla, estos meses que se vienen, se vienen unos gastos muy grandes porque compré apartamento Pero, uno de ustedes, una persona que me ha seguido, que le ha gustado lo que hago Me donó, entonces no solamente me siento emocionado porque conseguí algo que pensé que no iba a lograr Sino porque también esta donación, es la primera donación que recibo en estos cuatro meses Creo que me he dedicado a subir contenido a YouTube y a hacer videos en vivo en Facebook Que yo sé que no es la mejor calidad, pero poquito a poquito vamos creciendo Y ya de pronto más adelante, cuando tenga menos gastos o más ingresos Podré pagar un internet de fibra óptica dedicado y poder hacer streaming full HD Entonces espero que lo disfruten, gano, tengo creo que 11 o 12 victorias No olviden suscribirse, darle me gusta a mi página de Facebook Que es donde hago los en vivos, en el link que está aquí abajo Y por cierto, gano con mi nuevo mouse Tripofobia al que le guste El primero en salir Dos cofres abajo Y acarriba un arma azul No, no es la casa puta No, no es la casa puta Vamos a poner acá ya acá No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.